¡Suscríbete! ¡The Caps! ¡The Caps! ¡Ok, everybody! ¡Jay the Caps! ¡Everybody! ¡Andalouine! ¡Everybody! ¡Yeah! ¡Eh, don't in! ¡Eh, don't in! ¡Papá, mamá, mamá, mialita, bopá, es la Nicolás! Quedé que yo conmigo, el chaval es real, y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi... ¡Sapagadá, mialita, bopá, es la Nicolás! ¡Quedé que yo conmigo, el chaval es real, y a mi, a mi, a mi... ¡Colás, hola, escolas y Nicolás! No mucho que te quiero y le pongo algo que me da Si quieres, si puedes, si no te va a bailar Baja bonito, baila la mujer de Nicolás Everybody Everybody, everybody Colombi, Colombi, Colombi Mexican song, Mexican song It's typical song Typical song Hey, how are you? Excellent One, two, three One, two, three One, two, three People, excellent dance Mexican dance And typical song Woo! Wow, gracias a todos A-C-O-T-I A-C-O-T-I Walomí, Walomí Buenos días y señores Zubira, thank you very much The Master Thank you very much I'm going to ride